Estamos con Nagy García Martínez. Nagy, ¿cómo estás? Bien, gracias a Dios. Bienvenida. Yo soy Alejandro Salazar y vamos a hablar con la empresa Quindío Aventurero. Vamos a hacer un chequeo de seguridad en cámaras. De dos, tres, cuatro y cinco. Estamos perfectos. 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 ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja!